Ese pequeño mundo que guarda los más grandes misterios de la naturaleza, el mundo de insectos en Show Animal. En el mundo de los insectos hoy te traemos a un personaje casi desconocido, descubierto hace solo 3 o 4 años. El saltamonte espinoso, llamado también saltamonte líquen por su parecido a la planta del mismo nombre. Es un fantástico ejemplo de camuflaje. Este casi desconocido saltamonte vive en las selvas tropicales de Costa Rica. Es un insecto que pertenece a la familia de los saltamontes llamados longicornios. Su camuflaje que imita a la perfección al líquen le permite pasar totalmente desapercibido ante sus depredadores naturales, tales como monos, aves y murciélagos. Viven árboles adultos colonizados por líquenes en la selva tropical. Se alimenta de vegetales y de pequeños insectos. Se cree que durante el día permanece absolutamente inmóvil para desplegar todas sus acciones recién cuando llega la noche. Mundo de insectos en Show Animal. Hay muchísimas razas desconocidas hasta el día de hoy. Show Animal quiere llevarte un poquito más de información en esta sección. Quedamos en llamar Informes de Razas. En el informe de razas de hoy te traemos a uno de los perros con mejor carácter del mundo. La raza Puck, llamada también Carlino, es una de las razas más antiguas. Su existencia data de 2.400 años atrás. Este es un perro miniaturizado a partir de mastines. Al menos eso se cree. Ocurrió en Extremo Oriente. Su historia nos cuenta que fue compañía de sacerdotes budistas, como así también compañero de reyes y aristócratas. El Puck es un perro entusiasta, siempre alegre y muy inteligente, leal y cariñoso y te hará reír mucho con sus ocurrencias. Es importante que esté bien subordinado o tomará el mando en la familia y se volverá muy territorial y poseedor de cosas y lugares de la casa. No se le debe gritar, son muy sensibles a los tonos de la voz, pero sí marcar los límites. Un detalle muy importante es que sufren mucho los extremos de la temperatura, ya sea frío o calor. Su piel y su sistema respiratorio son puntos muy sensibles en su salud. Algunos detalles que hacen a la raza de los perros Puck. Informe de razas en Show Animal. Y cuando en Córdoba queremos aprender de animales, ¿a quién visitamos? A Oscar Fioretti en su local de Cabo de Vila, 1235, que siempre tiene algo más para contarnos de animales. Veamos qué preparó para hoy. Llega el clásico momento de visitar Casa Fioretti para seguir conociendo animales de granja. Y hoy, un ejemplar realmente fantástico. Oscar, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, hoy tenemos algo para presentarle acá, muy bonito. Aquí estamos con un gallito sedoso. Muy especial. Es gallo, ¿no? Sí, sí. Paroncito. Acá se está demostrando sus habilidades, cómo vuelan, que no, son animalitos muy tranquilos, ¿no? Sedoso se le llama. ¿Desde dónde vienen? Ellos originalmente son de China. Hay algo que por ahí la gente cuando lo vea, hasta los chicos lo comentan, parece que tuviese pelo en vez de plumas. Sí, sí, por supuesto. Se le dice así, Alejandro, que son pequeños pelitos, como podrás ver. Son muy, muy suaves y muy abundantes, ¿ves? Parece un pelo si vos lo tocas. Mira, toca, toca, Alejandro. Parme eso, a ver. Realmente, ¿eh? Da la misma sensación que eso. Le toca a un perro el pelaje. Es muy, muy similar. Es muy similar, muy similar. Son plumitas, pero muy, muy abiertas. Estas veces no tienen mucha cobertura. Por eso son animalitos que los tenemos que proteger de la lluvia, porque si no se enferman, incluso también del calor, los atacan muy mucho. Así que los tenemos que tener en alguna jaula, techada, muy bien preparadito, porque sufren mucho las inclemencias del clima y se enferman, ¿no? Una característica especial es el color de la cara, ¿no? Sí, la carita es azul. Para saber cuándo son puros, la carita azul, cinco dedos. Tiene un dedito más que todos los otros gallinas y gallos comunes. Todo un detalle ese. Es todo un detalle, una belleza, ¿no? Son animalitos que comen. ¿Qué te vamos a decir, Alejandro? Que las madres, las gallinitas, son muy buenas madres. Hasta encuban con su pequeño tamaño. Son tan chiquitas, encuban hasta 10 huevos. Eso le ayuda el hecho que tienen un pelaje o plumaje, en este caso muy amplio y cálido. Sí, sí, muy amplio y cálido. Que los gallos llegan a pesar, son muy pequeños, un kilo doscientos. Las gallinas, un kilo. Este gallito que vemos ya está en una etapa adulta, si se quiere. Sí, sí, sí. Este ya es un gallito de un año aproximadamente. Son animalitos, ya te dije, que el gallinero se mantenga muy limpio, con arena en el piso. La fuentecita con arena para sus baños, para sus plumas, para las alas. La alimentación, maíz, sorgo, ponerle algún balanceado siempre es muy importante. Trigo y verdura siempre se le da así a las gallinitas, pero en poca cantidad. No equivocarse, porque si le ponen mucha cantidad, seguro que le va a hacer mal. En el momento de la postura del huevo, el nacimiento del pollito, ¿qué tipo va? Y el nacimiento a los 21 días. Se empolla la gallinita, a los 21 días vamos a tener los pollitos seguros. Los colores que predominan son blanco y negro. Importante entonces, antes de irnos de la nota, hay un saludo muy especial a un amigo que nos mira siempre. Sí, por supuesto Alejandro. No nos podemos olvidar de un gran amigo que nos mira siempre, que tiene los animalitos y que los cuida y que los quiere muy mucho. Tiene una perrita que él la ama y sale a pasear con ella. A nuestro amigo Nelson Rivera, un saludo desde acá de So Animal. Un abrazo grande Nelson y soy testigo que realmente nos ve porque nos comentó varias notas y cosas que hicimos en el programa. Así que abrazo grande y gracias por acompañarnos. Bueno Oscar, la semana que viene seguiremos aprendiendo. Sí, por supuesto Alejandro, la semana que viene, bueno, tendremos otro animalito y bueno, hasta mañana Alejandro, que bueno, seguiremos con nuestro bloque ahí dedicado a los perritos. Seguramente. Seguimos con más Show Animal. Seguimos recibiendo la foto de tu mascota. Recordá el nombre, los datos, alguna travesura y siempre contándonos desde dónde nos mirás. Nos importa mucho saber hasta dónde estamos llegando y cuánta familia tenemos en toda la provincia. Mascotas cordobesas casi vienen. Patricia nos comparte la foto de su perra Thea. Julieta nos envía la foto de Pola, uno de sus cuatro ángeles de cuatro patas. Silvia nos envía la foto de Perla, luciendo su chaleco nuevo. Sophie nos muestra una mascota muy especial, se llama Chloe y es un erizo. Sel nos comparte la foto de un gigante, aquí está preto. Leonardo nos envía la foto de Felipe, su bebé de tres años. Silvia nos envía la foto de su guardia imperial, Princesa, Hanna y Pipo, los guardianes de descanso. Por aquí la vemos a Michi, gatita de 20 años, tomando sol. Aquí la tenemos a Lola mirando un caballo. Y por aquí llega Princesa haciendo lo que más le gusta, descansar. Presentamos la última pausa de hoy. Antes de la pausa, y gracias grande a la Gaviota, especialmente a Julieta y a Juliana, que me reclamaban el saludo, que dice que nunca la saludamos y eso no es cierto. Así que para Julieta, que es la que elige la ropa que lucimos, y para Juliana, la secretaria permanente, beso grande y gracias por la presencia siempre junto a nosotros. Ahora sí, la pausa y ya venimos. Gracias.